Bueno, muy buenas a todos gente. Hoy os quería hacer, bueno, llevaba tiempo pensando hacerlo y bueno, por fin la voy a hacer. En primer lugar, como veis, no estoy en ni Metting.es, ni Like, ni Relámpago que cerró. Estoy en Metting 2 Eclipse, como veis aquí arriba, debajo del minimapa. En primer lugar, Metting 2 Eclipse vendría a ser como el Relámpago versión 2, aunque he llevado por distinta gente y tal, no estoy muy enterado en el tema, pero bueno, la verdad es que me la suda bastante. No es que esté vacío el servidor, ¿vale? Simplemente me he metido en un CH que no se mete nadie, porque no hay mil personas, como para que estén por los dos CHs o tres, no sé los que hay, me la suda. Y bueno, no pienso jugar a este servidor mucho, simplemente para grabar el vídeo, que ni os he dicho aún que es. Vienen a ser guías, porque bueno, yo me acuerdo cuando yo era un Noob, por así decirlo, un Noob, o como cojones se pronuncie esa mierda de palabra. No tenía ni puta idea de cómo coño se jugaba el Metting, ¿vale? O sea, yo el primer personaje que me hice fue un Sur Espejo, creo, y la primera habilidad que le subí era el Disipar, porque me gustaba. Y encima creo que la subí en 20 puntos. Bueno, en fin. Así que, me gustaría hacer unas guías de los ocho personajes, bueno, ocho, cuatro personajes, las dos variantes de cada uno. Como veis, ya tengo aquí también el de Shura, como viene a ser casi igual que Relámpago, pues me cambio ahora de magia y hago el de Shura. Magia negra, claro. Y bueno, en primer lugar voy a hacer la del Sur Espejo. Quiero deciros, antes de nada, de que todo lo que voy a decir ahora lo he sacado yo de mi experiencia, a lo largo de los años que llevo jugando a Metting, y de guías que he ido mirando por internet, preguntando a gente dentro del juego, soportando que me digan paquete y cosas así, como todo el mundo. Así que, bueno, como todos sabéis, de normal, en este servicio es a nivel 15, en el punto es esa 5, yo lo voy a hacer como en el punto es, ¿vale? No voy a sacar armas exageradas ni nada, como veis tengo un equipo que se puede conseguir en el punto es. ¿Vale? Está súper mal subido, lo he subido como más allá de los huevos. Y ahora que pienso, ni me he dopado, pero bueno, no importa. Para el próximo lo intentaré hacer un poquito más realista. A ver, como todos sabéis, a nivel 5 cogeremos nuestras magias, en el Shura Espejo este. Y, vale, nuestras habilidades son estas. A ver, lo pongo aquí que no me tabe el personaje. A ver, golpe de dedo. Golpe de dedo viene a ser una habilidad... Es que, a ver, vamos a ir donde hayan bichos, yo las enseño también como son. Yo las tengo todas perfectas, ¿vale? Pero bueno. A ver, golpe de dedo es una habilidad buenísima, es muy buena, incluso tiene... Es un ataque frontal, ¿vale? Que cuanta más inteligencia tengamos, que ahora hablaremos de los bonus, más fuerza tendrá el ataque. Yo es que me he dopado con el culo, o sea... Es que ni siquiera me sale aquí la tabla de bonus que tenía el relámpago, creo, o el relámpago tampoco, si se lo tenía. Y no sé ni cómo voy, pero bueno. Creo que no tengo nada de inteligencia. Bueno, los pendientes. Bueno, da igual. Es un ataque frontal, como veis, que casca bastante. Son perros, ¿vale? No puedo hacerles gran cosa. Es muy fácil de esquivar si estáis en duelo y justo lo hacéis cuando... Yo qué sé, cuando un corporal hace giro de espada, pues se os pone detrás y no le dais, pero bueno. Es una habilidad fuerte, es de las más fuertes de Metting 2.es. Y de todos los Mettings, de normal. Con la pega de que, como ya os he dicho, es un ataque frontal, como el pulso del guerrero, muy fácil de esquivar. La siguiente habilidad que tenemos es la hoja encantada. Que, bueno, es una habilidad muy buena. Vendría a ser como el aura de espada de un guerrero corporal, pero mucho mejor. Ya que, aparte de que, igual que el guerrero, cuanta más fuerza tenga, más fuerza le va a dar el aura. Nosotros, cuanta más inteligencia tengamos, más fuerza nos va a dar el aura. La hoja. Es mejor que el aura del guerrero porque, teniendo lo mínimo posible de inteligencia y de fuerza, siempre da más fuerza la hoja. O sea, la hoja tiene más fuerza de ataque. Y, aparte, tiene 12% de robo de daño, ¿no? O sea, es decir, vosotros pegando espadazos, a ver si sale, os curáis vida, ¿vale? Cuando vais pegando espadazos, os vais curando vida, ¿ves? Como salen las líneas esas rojas de que os curáis vida. La pega que tiene, yo creo que no es ninguna, simplemente tenéis que dar espadazos. Sí que es verdad, por ejemplo, yo en Eclipse, soy nivel, ahora mismo, 15 o 16, no lo sé. Y tengo la hoja... No, es que no la tengo ni máster. Y como absorbe SP por segundo, a perfect chupa 30, ¿vale? Pero, a nivel bajo, se nota, ¿vale? Estoy sin potas, estoy jodido, no puedo usar la hoja. Pero bueno, lo que os decía, es una habilidad muy, muy buena. Y eso, a ver, pasamos a la siguiente. Que vendría a ser armadura encantada. Puto puente de mierda, tío, putos perros. A ver, armadura encantada es... Pues una armadura, ¿vale? Es esta. Nos va a dar... Defensa. A ver, todas las habilidades de sube espejo, cuanta más inteligencia tengáis, mejor. Menos en el caso del disipar, creo. O también, bueno, no lo sé. No, en este no. Vale, a ver. La armadura encantada, aparte de que, como ya he dicho, cuanta más inteligencia y más defensa da. Como veis, a perfecta 162 defensa, da defensa. Refleja daño físico, es decir, un corporal os empieza a pegar y tenéis la esta, pues le sacáis a él, sin hacer absolutamente nada, un 43% de lo que os saque él, ¿vale? Es decir, si os pega 100, pues vosotros le quitaréis 43, sin hacer nada. Eso sumándole que le estáis pegando a vosotros, supuestamente también, si no, sin masocas. Vale, siguiente habilidad, el remolino dragón. El remolino dragón, junto con el golpe de dedo y el disipar, más o menos, es la segunda habilidad más fuerte de PvP que tiene. Bueno, de PvP, de hacer daño, es esta, como veis. Bueno, a ver, a ver si no lo habéis visto bien. Bueno, como veis es un remolino, que tiene un daño extra que no sé por qué es, pero le podéis sacar doble, no sé por qué. A veces saca doble. Y bueno, tiene un rango de ataque similar al del... bueno, similar. Cuando están a 1 o a las 2, tienen más o menos el mismo. Incluso tiene más del remolino, pero luego el golpe de dedo lo supera. También tiene un porcentaje de ignorar la escala del enemigo, es decir, si os intenta escapar y hacéis el remolino, lo traéis hacia vosotros. Cosa que os viene bien para seguir pegando al espadazo y curándoos, porque estáis en duelo, no podéis dejar de pegar espadazos. Solo podéis parar para darle un remolino en un golpe de dedo y seguir. La siguiente habilidad que tenemos es... ¿Por qué coño hago, ja, tío? El miedo, ¿vale? El miedo es una habilidad de leveo y que, bueno, sirve contra otros espejos, a no ser que te disipen. Que ahora hablaremos de eso. Para levear en arañas viene super bien, para levear en casi todos los sitios, bueno, en todos los sitios viene bien. Y es una habilidad que disminuye un porcentaje de la fuerza de ataque del oponente, es decir, un 37%. Por ejemplo, un corporal en duelo, por cada espadazo que os pegue, os va a quitar un 37% menos, es decir, si os quita 100, os quita un 37% menos. Y, vale, no estoy ahora yo para andar restando. La siguiente habilidad es una de las mejores habilidades de duelos de meting, por no decir la mejor. Es una habilidad que es la polla, o sea, es esta, ¿vale? El disipar. Diréis, no saca una mierda, o sea, bueno, saca poquito. Pero es una habilidad buenísima, hacerme caso. Tiene un 62% de anular la magia del contrario, AP. Es decir, imaginaros que el perro este es un corporal, este. Con aura y verse, pues le tiráis el este, y tenéis un 62% de probabilidad de quitarle el aura y el verse. A un corporal le quitaréis aura y verse, como he dicho, a los chamanes las auras, a un ninja si lo pilláis a tiempo el este alt, o si lo es arquero el camino pluma. Y a un sur a espejo le quitaríais hoja, miedo y armadura. Y al sur a magia negra solo le quitaríais la prote, ¿vale? No es ningún bug que la llama se le quede. La llama es que está considerada una... una está activa, no pasiva, como el aura. O al revés, pasiva y no activa. Bueno, ni puta idea. Pero que la llama no se la vais a quitar. Así que bueno. Dicho esto, pasamos a los stats. Como todos sabéis, perdón si se ve un mal aquí. Lo siento, es que el servidor no está bien. No lo iba a hacer en Metin2.es, obviamente no iba a subir los 8 putos personajes a nivel 70 o 80 para poder enseñaros el puto vídeo este. Así que me he venido aquí. Lo siento si no se ve bien. Pero bueno. Primero HP. Segundo SP. Tercero STR, que vendría a ser fuerza. Y cuarto destreza. Vale, a ver. El sur espejo, en mi opinión, aparte de que hay muchas formas de subirlo. Unos dicen que necesita de todo. Otros dicen que fuerza e inteligencia. Y HP. Otros dicen que solo inteligencia y HP. Bueno, en mi opinión, y yo los he subido siempre de la siguiente manera, vendría a ser. Como todos sabéis, por cada nivel 3 puntos de stat, ¿vale? Pues sería 2 inteligencia y 1 vitalidad. Y cada 4 niveles sacrificar un punto de inteligencia y dárselo a fuerza. Esto vendría a ser para, a nivel bajo, como ya os he dicho, iréis supuestamente justitos de potas azules. La hoja chuparía mucho de potas y no pegaríais mucho si no tenéis muy buen equipo. Así que esto sería también como para pegar un poquito más fuerte. Y suplantar un poco, también no depender de la hoja tanto. Porque si os quedáis sin pociones o algo. Y por último, cuando tengáis subido al máximo, ir así, ¿vale? Hasta que tengáis al máximo HP e inteligencia. Y entonces podéis elegir entre subir fuerza a tope, que es como lo hago yo. O subir 2 fuerza y 1 destreza. Esto es en mi opinión, ¿vale? Si miráis por internet o en foros o cosas por el estilo, encontraréis un montón de formas diferentes de subir. Solo tenéis que encontrar la que más os guste a vosotros. Esta es la que más me gusta a mí. Y bueno, y pasamos al equipo. A ver. Vale, a ver. A nivel bajo, obviamente tendréis que llevar, pues, si puede ser, la luna, con cuanta más media mejor. El casco, el de vuestro nivel. El escudo. Siempre es bueno un pentagonal más 9. Pero si no podéis 1 más 9, 1 más 6 o un escudo del 0 más 9. O el del 41. Sinceramente, si tenéis el del 21 más 9, yo me esperaría ya el de 61. Y luego ya el del 61 lo subís al más 9. La armadura. La de vuestro nivel. Zapatos. Yo os recomendaría. Para duelo. Y le veo. Lo siento, aquí no he podido conseguir los fénix, ¿vale? Tengo los pájaros fuego. Es una puta mierda, pero bueno. Para le veo y duelo. Os recomendaría. Depende de... Bueno, para le veo y duelo sí. Esto es espejo. Los fénix. Los zapatos del 54 o del 55, no me acuerdo. Que dan bloqueo. Que se supone que evolucionan a los killing. Bueno, aquí evolucionan a los killing. En el punto es los tira el jefe este. El verán se todo vuela en raíz. No me acuerdo. Brazalete. Mucha gente dice que el de cristal... O yo voto por el lágrima cielo que nos da críticos y velocidad de ataque. El de cristal da mucha velocidad de ataque, tiene regeneración de HP y este tiene críticos. Yo prefiero este, sinceramente, sobre todo en privados, que os lo podéis topar y ponerle HP y todo lo que os haga de las narices. Así que, bueno, en mi opinión, si queréis podéis usar, por ejemplo, el de cristal hasta el 54 y al 54 yo usaría siempre el de cielo. Los pendientes, igual. Usaría los ébanos hasta que pudiese usar los del 54, me diréis. ¿No habías dicho que la fuerza también era importante? Sí, pero la inteligencia era os más, ya que nos aumenta el daño de todas las habilidades, la defensa. Y, bueno, el miedo no lo afecta. Pero nos haría sacar más con habilidades, con la hoja y todo. Y me están hablando por Skype. No hay igual. Y eso, ¿vale? Yo preferiría cosas con inteligencia. Y al collar, lo mismo. Yo usaría el de lágrima cielo, por la penetración. Ya que, bueno, como os he dicho, tiene una probabilidad de golpe de penetración. Si le pegáis golpe de penetración, pues lo crujáis vivos, ¿vale? Así lo que viene es la opción del 15. Lo dejáis seco, ¿vale? Es penetración que ignora la defensa del otro, para el que no lo sepa, ¿vale? Y, bueno, a ver, pasamos a los bonus. En la batalla... Ah, es verdad, la espada no la he dicho. He dicho la luna y a nivel 65 yo usaría la batalla. También podéis usar la límite, pero bueno... ¿Límite? Ni puta idea. Yo siempre he usado la batalla. Y luego la tridón. Para leveo, envenenada, con mucha media. Bueno, mucha media. La que podáis. Y los bonus para la espada, bueno, vendrían a ser... Lo perfecto sería medio humanos, que en este caso mi batalla de aquí lo tiene. Y luego ya críticos, penetración, inteligencia y fuerza. Sé que parecen muchos bonus sacar perfectos, ¿vale? En servidores privados se pueden. El punto es muy difícil. Pero... Eh... Bueno. Sinceramente... Cuanta más... O sea, ya me he rayado, tío. ¿Qué cojones están pensando? Se me ha ido de la cabeza. A ver... El... Madre mía, tío. A ver, tendríais... Yo usaría una... Una... Un arma, ¿vale? Para cada rafa. Es un duelo. Y en leveo usaría la envenenada con piedra de leveo. Los bonus, medio humanos, como ya os he dicho... Eh... Inteligencia, críticos, fuerza y... Y... Fuerza y inteligencia, que ya lo he dicho. Y medio humanos, ¿vale? Eh... El bonus más importante, como hemos dicho, para el espejo vendría a ser inteligencia. Después fuerza y luego ya penetración y críticos. Para el casco... Eh... Bueno. Aquí... Yo intentaría sacar... Medio humanos también. Resistencia, magia. Y regeneración de HP. Si... También podéis sacar resistencia a venenos y vais a aliviar en arañas o resistencia a flechas para gruta. En la armadura. En la armadura... Habría que sacar. Para... Para duelo lo ideal sería... El máximo de HP, todo el HP que podáis. Y defensa, espada, daga, dos manos... Todo eso. Bloqueo incluso y reflectar. Eso vendría a ser más bien para leveo. En el escudo igual, ¿vale? Para duelo yo intentaría sacar un escudo con fuerza, medio humanos, apagones e inteligencia. Eso estaría bastante bien y si le sacáis bloqueo y reflectar ya, de putísima madre. Para el brazalete. Yo intentaría sacar aquí... Eh... HP, que es importante. SP no creo que necesitéis, la verdad, porque, bueno, se supone que para... Bueno, ya tendríais la inteligencia al máximo, así que... Yo intentaría sacar HP, resistencia, magia y medio humanos. Si podéis sacar penetración... En este brazalete saldría penetración, no críticos, ¿vale? Porque ya nos da críticos de base. Perfecto. Para los pendientes. Los pendientes... Eh... De hecho, no sé si en estos sale... Pero bueno... Intentaría sacar... Sí, 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 sale. Eh... Medio humanos y resistencia a veneno. Igual si vais a aleviar en arañas o flechas y defensa... Daga, espada, dos manos y todo eso para duelo. En el... Coyar. Que ya me estoy rayando, estoy hablando mucho, tío. Eh... Lo mismo. HP, regeneración de HP si podéis. Y luego ya críticos. En este no podemos sacar penetración porque ya nos trae de base igual que el brazalete. Pero a la inversa. Y defensa, espada, daga y todo eso para... Para duelo. Y en los zapatos vendría a ser lo mismo, ¿no? HP, defensas, espada, daga y dos manos y todo eso para duelo. Y para leveo, pues HP, bloqueo, resistencia a flechas, etc. Bueno, chicos. Creo que no me dejo nada. Es la primera guía que hago. Cometadme cosa parecida. Lo he intentado hacer lo más completa posible. Lo más seria posible, ya que de normal yo siempre estoy soltando gilipolleces y descojonándome yo solo. Eh... Bueno, decirme cosa parecida, ¿vale? Voy a ponerme a hacer la de magia negra ahora. Y bueno, espero que os haya gustado. Que compartáis el vídeo, que lo votéis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!